Hasta el momento, el incendio forestal ha consumido unas 200 hectáreas de bosque de pino, presuntamente, se originó por un cortocircuito en la zona. Especialistas advirtieron sobre la presencia de fuertes vientos en el día de hoy y una nula posibilidad de lluvia en la sierra, por lo que se espera que las labores de combate se dificulten aún más. Nuevo León en alerta por avance de incendio de Arteaga Protección Civil de Nuevo León reportó que apoya con tres unidades al combate del incendio forestal de la sierra de Arteaga, Coahuila y se mantiene en alerta por el avance del siniestro que podría alcanzar al territorio de esta entidad. En entrevista, Miguel Ángel Perales, subdirector operativo de la dependencia, informó que desde la tarde del miércoles iniciaron su intervención con helicópteros que ayudan al control del siniestro, originado a la altura de la carbonera. Precisó que las llamas avanzan por tres frentes y solo uno de ellos da al estado de Nuevo León, sin embargo, mencionó que existe el riesgo porque está en los límites con nuestra entidad.